Bueno, estamos hoy para el Mansa Vivo con Pablo Ruano, que ha estrenado nuevo tema, Midacles, le saludamos. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hoy jornada con mucho viento, pero bueno, no era ni mucho menos el condicionante para que no podamos conversar contigo acerca de ese estreno. Ya tenemos nuevo tema que ha visto la luz, Pablo. Sí, sí, la verdad es que hoy hace un viento que digo, vamos a seguir volando. Pero sí, nada, nuevo tema, ya el sexto en Colors y nada, después de todo lo que hemos pasado, pues eso, un milagro de haber podido sacar otro tema más. Midacles, yo creo que viene a colación de la, no sé si de la pandemia o un poquito de la situación también musical. Bueno, podría coger todo un poco, pero sí, la empecé a producir cuando comenzó la pandemia. Por eso, como estaba la cosa que no veíamos la luz, pues quise enfocarla un poco, pues digo, a ver si ocurre un milagro y volvemos otra vez a la normalidad. Pero bueno, también se puede enfocar, la letra de todas las canciones pueden ser un poco abiertas, ¿no? Entonces también siempre intentamos hacer eso, que la gente pues coja el tema que quiera. Pero yo, por ejemplo, cuando la hice, fue pensando un poco, ya que estábamos en pandemia, digo, pues a ver si tenemos un milagro y esto pasa un poco. Y ahí están las señas de identidad de Wilders Project, ¿no?, en tu estilo, Pablo, para no variar. Sí, sí, esto no puede variar. Sí que hay una parte en la canción que es así como más suave, un poco así dubstep, muy comercial, pero luego pues ya tiene esa parte hardstyle, que bueno, hay muchos estilos dentro del hardstyle y este pues es más comercial, o sea que es suave. Ahora hablamos de un sello conocido también en el ámbito, ¿no?, como es Color Music y que sigue confiando en ti. Sí, sí, ya bueno, empezaron hace, a ver que no me equivoque, pues dos, llevan dos años y pico y la verdad es que a nivel nacional yo diría que es el sello con más importancia. Está apostando por artistas nacionales y la verdad es que yo estoy muy contento porque me tratan muy bien, confían en mi música y hay libertad para, yo creo que por un lado coincide que la música que hago, pues a ellos les gusta, entonces es como muy fácil trabajar, entonces muy contento y si siguen confiando en mí, pues ahí me tienen. Este tema Pablo Miracles, imagino que estará en la plataforma de Colors Music, no sé si en Spotify, diferentes plataformas. Sí, está en todas las plataformas habituales, pues Spotify, Apple Music, cuáles más hay por ahí, Beatport, hay una página que se llama hardstyle.com, que es pues donde, digamos, la música hardstyle tiene como esa página de referencia y bueno, al final la gente que utilice un portal u otro, yo creo que aquí en España el más habitual suele ser Spotify, entonces ahí la van a encontrar. Y que sigues componiendo, Pablo, ¿sigues pensando en nuevos proyectos? Sí, 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 esto no para, tengo ya, pues hay tres canciones y media, hay una que se está cociendo y bueno, esto como va un poco lento, fíjate, esta canción la empecé a hacer en la pandemia, sí que luego hice una que salió, digamos, la metí entre medias y hay tres canciones, una, bueno, aún no se puede decir, pero una es un remix que le he hecho, o sea, una canción de otro artista y luego también hay otro artista que va a hacer un remix de una canción, bueno, la última, la de Lions Den, y entonces bueno, pues ahí hay varias canciones, este año va a haber temazos. Y en el mes de mayo seguro que hay cositas, seguramente te veremos pinchar, aunque bueno, de momento tampoco podemos dar más detalles al respecto, ¿no? Sí, hace un tiempo una promotora de eventos de Madrid, pues me contactó para decirme, tienes algo el 6 de mayo, y dije, hombre, son las fiestas de Almanza, pero si hay que irse va, entonces bueno, nunca se sabe porque puede haber, pueden variar fechas, pero sí que, si no pasa nada, creo que estaremos en Madrid pinchando, así que si voy, ya os contaré. Ojalá que pueda salir algún evento aquí en Almanza con más DJs locales, por supuesto, también algo que deseáis también vosotros, Pablo. Sí, la verdad es que hace unos años, en la sede de Los Manchegos, siempre había una fiesta que era ya típica, pero bueno, era otro tipo de música, la que ahora llamamos Remember, entonces bueno, ahora sería cuestión de que la gente apueste, en vez de solo con Remember, pues algo actual también, de música electrónica. Entonces bueno, de momento vamos a ver si convencemos a alguien, ¿no? Sí. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena también por el lanzamiento de ese nuevo tema, Miracles, y que la gente tenga la oportunidad de escucharlo si no se le lleva el viento, como a nosotros hoy. Sí, la verdad es que será un milagro si no salimos volando, así que nada, espero que a la gente le guste, y un placer, como siempre, pues presentar aquí en Tío Balmanza la canción. Gracias. Aquí nos despedimos, Pablo Raro como protagonista, él ha sido el artífice, el compositor también de este tema, que se llama Miracles, y que pueden escuchar en diferentes plataformas digitales. Miracles, y que pueden escuchar en diferentes plataformas digitales. Miracles, y que pueden escuchar en diferentes plataformas digitales.